Y con estas copinas picantes, vamos a reírnos un poquito. Todo es a base de material reciclable y eso ayudaría a la ecología. Bienvenidos a Cajamarques Carnaval. Hoy estoy con Soledad Chávez, ella es la ganadora del concurso de trajes con material reciclado, dentro del concurso de patrullas y compartes. Bienvenida Soledad. Hola Mariela, hola público cajamarquino. Estoy muy contenta de que me hayas visitado y poder explicarte algo más del trabajo que he hecho de muñeca ecológica. ¿Por qué se te ocurrió hacer una muñeca ecológica o el traje inspirado en ese motivo? Bueno, desde pequeña yo coleccionaba estas muñequitas, que son las muñequitas de porcelana. Y me encantaba su rostro, me encantaban los vestidos de la realeza que utilizaban. Entonces, como a mí me gustaba coleccionar, tengo una colección grande en mi cuarto. Yo quise hacer una imitación, pero no exactamente con los mismos tules y toda la cosa, sino utilizando el material que nosotros solemos desechar. Y quise hacer un disfraz, que es el producto de la muñeca ecológica. ¿Es la primera vez que has participado en el concurso? Sí, es el primer año y la verdad me siento muy contenta de haber participado y haber representado orgullosa al barrio San Antonio. Vamos a ver acá el detalle del traje. Empezaremos por la parte de abajo, que son los zapatos. Fueron elaborados con unos zapatos que ya habían pasado de moda y ya estaban viejos. Y para poder darle el toque de reciclado, comenzamos a cortar los idis, que también se han utilizado en la parte del cartel. Los idis los cortamos en cuadraditos y los pegamos con silicona. La parte de arriba, la parte que vemos del faldón, fueron utilizados 3.000 envolturas de golosinas. Primero lo tuvimos que seleccionar por colores. Esta es la parte de azules, la parte verde, rojas y todo, para que se pueda ver por lo menos algo ordenado. Esta parte también fue reciclado, fue del costal de harina. ¿Y es un tubo este? Sí, es un tubo de luz, porque le iban a poner fierro, pero iba a pesar demasiado y además también tenía que ser algo reciclado. Igual ya pesa. ¿Y a cuántos kilos pesa más o menos? Bueno, yo solo sé que pesa algo más que el vestido de marinera, y el vestido de marinera pesa demasiado. También arriba parecen bolsitas, flores que son tejidas nada más con hilo, pero no, son bolsas, son de bolsas. Es un trabajo, se tiene que cortar en hilos, así, chiquitos, luego hacer oillos y luego poder tejerlas. Están los oíditos. ¿Y cuántas horas de tejido? Bueno, yo no las tejía, las tejía mi mamá, porque yo en la tejido no, pero yo le veía que tejía todos los días. Y además todo esto fue con más o menos un mes o más, y eso sin descansar. Y a ver, esta parte es de un colchón, la parte del forro, ajá, del forro del colchón. Acá decía paraíso, pero lo sacamos porque lo iba a tapar todo el vestido. Y acá también es de tejido de hilo, no, de la bolsa, pues. Estas son las bolsitas que vienen en las cajas de embalaje de artefactos eléctricos. Exacto. Esto también parece tela, pero es el protector que le ponen a los artefactos eléctricos. Exacto. Estas bolitas fueron de un adorno navideño que se malogró, lo utilizamos para que le dé más vida. El sombrero pareciera normal, pero no, este es también tejido de la bolsa, es con crochet. Hay que felicitar a tu mamá porque teje muy bonito. Y se demoró bastante tiempo haciendo. Y las bolsitas también igual, todo es reciclado. ¿En cuánto tiempo han recolectado todos los empaques? Esto nos ayudó el Colegio San Ramón. Agradecerle al glorioso Colegio San Ramón. Los alumnos del colegio. Y a lo demás hizo un producto de creatividad de mi mamá y recolección de mi mamá. Este es el traje de ganador del primer puesto y acá está el trofeo que les entregó Movistar. Lo que hacemos es dar conciencia, dar un mensaje a la población de que utilizando el material que todos ya desechamos, podemos realizar un hermoso traje que puede ser utilizado para el carnaval, como ha sido justamente lo de esta fecha. Para que la gente tome conciencia, como tú dices, y nos preocupemos más por nuestro medio ambiente y reducir la contaminación ambiental. ¿Algo más que quieras decirnos a nuestros amigos? Solamente gracias y gracias por el apoyo, por las fotos que se tomaron conmigo, gracias por la acogida y por los aplausos y por el primer puesto de Movistar. Gracias. Tu premio. Esto es Cajamarca Escarnaval. Nosotros seguiremos presentándoles a la gente que vive y siente su carnaval. Hasta la próxima.